Solo escucha, porque al haberte conocido fue lo más lindo que me pudo haber pasado, pero ahora te... Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Y tu amor quiero sentir, porque yo pude vivir, porque sin ti mi vida no podría seguir Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Sin ti no sé qué hacer, me siento que muero, porque en mi vida tú eres lo primero Porque yo sin ti sería como un barco, sin ver en alta mar, solitario que se queda Tú eres quien me sustenta y tu calentía a través de la palabra me alimenta No importa lo que la gente comenta, porque eres la paz y juraste la tormenta Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Quiero sentir tu calor y me cobije de tu amor, porque eres tú que a mi vida le da sabor Y aleja de mí todo el dolor, por eso te entrego solo lo mejor Ahora yo vivo contento y feliz por dentro, porque te tengo y por nadie te cambiaré, solo para ti seré Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Que tu presencia me llena, que tu fuego me queme Quiero que mi vida sea lo primero, siento que me muero y me desespero cuando no te tengo Sé que me amas, que estás conmigo en las buenas y en las malas, aunque he fallado, aunque he pecado No te olvidas de mí, no te olvidas de mí, y no me has dejado Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Cuando estoy lejos de ti, no lo puedo resistir, porque tú eres la razón de mi vivir Porque te amo, yo sin ti estoy confundido, quiero yo tenerte al que eres como mi amigo Te amo tanto, no lo puedo explicar, solo te voy a amar Y hoy tu amor quiero sentir, porque yo pude vivir Porque sin ti mi vida no podía seguir